Porque de verdad yo soy la amenaza, si hablo de morro tu dices que rimaza Así es que la verdad es improvisado, hay que dar una buena batalla para no tenerlo mal acostumbrado Yo soy hermano, por nada visualizar excusas, yo no soy mi hermano los recursos que tu usas Soy yo soy yo para usar, a la final yo no te digo nada porque tienes la mente confusa La mente confusa, es improvisado, en cada batalla yo siempre te he matado Esto no se compara, yo pensé que tu fluía, pero me ridiculizaste cuando te las preparabas Yo no me las preparo, yo no me las voy a preparar, si en mi vida una universidad no he podido ingresar Entonces hermano, como te las contesto, yo no me las preparo, solo me las almuerzo Solo me las almuerzo, no es improvisación, no es en la universidad, pero esta es la ocasión Así es que de verdad es la improvisación, pasarías el examen si dejas esa mierda y ese vlog Pasaba, mira, este tiene una ruda, yo paso el examen si este Dexter me ayuda Entonces mira, no sé lo que vaya a pasar, yo paso el examen porque yo sí sé rapear Yo sí sé rapear, yo sí sé encajar con el rap, de repente rompo el boom y crack Es una improvisación, que yo soy Dexter y por qué no pasa si tienes la cabeza de Jimmy Neutron Entonces hermano, mira, te meto en tu condena, a la final es bienvenido a tu faena La abuelita está en pachera que le dicen Andromeda porque la gacha con cadena ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo te aniquilo, ¿para qué voy a hablar de tu abuela si se encuentra en el asilo? Así es que de verdad voy a improvisar, no hables de la mía que a la tuya la puedo ridiculizar Nos hemos, ven de la viento improvisada, la mía me la ha sido, la tuya con la oreja morada La mía me falta en derramar, la abuela fue porque el jurado quería escuchar ¡Bien!